de viaje, agarramos la valija y nos vamos, quiero playa, quiero algo, quiero comer, quiero tomar algo, quiero todo Marisol, hola Mari, hola chicos, hola, hoy es astronómico, así que nos invito a tomar y a comer algo, bueno, me encantó, este el sky viajero ha terminado, el sky es travel and food and no se que, bueno, digámosle a la gente que nos escriba, travel and food, porque nos falta, ah, drink, drink, sí, esto es un descontrol, la verdad acá hablan acá, porque estamos mal de horario, les digo que ya nos está esperando Fabricio de Agostino, allí en Alcudia, Mallorca, y tiene mucho para mostrarnos, por eso no quiero que perdamos más tiempo, así que ya lo saludamos a Fabricio, hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola Fabri, hola, ¿cómo están chicos? Bien, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte, te mandamos un abrazo desde Mendoza. Igualmente, un abrazo por ustedes. Bueno, Fabricio, arrancá, les decía a los chicos que tenés bastante para mostrarnos, así que vamos. Sí, sí, estamos justamente acá en un restaurante, es un bar y chill out, acá en Alcudia, Mallorca, justamente donde estuvo, donde estuvieron la semana pasada, mostrando un poco ahí de lo que era la ciudad de Mallorca, ahora estamos al norte de la isla, en Alcudia, es una parte muy, muy linda, también hay unas playas muy, muy bonitas, y bueno, estamos desde el bar, restaurante, donde yo trabajo, y bueno, les quería mostrar un poquito lo que son los platos que tenemos, el bar se llama Cinco Oceanos, chill out, ahí como pueden ver en las imágenes, un poquito, ese es el chill out del bar. ¡Qué bonito! ¡Ay, no! ¡Qué buena onda, Che! ¿Qué hacemos acá? ¡Qué lindo lugar! Se los advertí, miren lo que es. ¡Qué lindo! ¡Qué buena onda, para relajarte, ahí se terminan los problemas, no existe más del mundo ahí. Aparte me dijeron que en ese lugar, está en una de las playas más bonitas de Mallorca. Exactamente, norte de la isla, bueno, las playas son muy, muy lindas, el agua cristalina, muy tranquilo, y la verdad que acá el ambiente es muy lindo, los fines de semana vienen, ahí como ven en las imágenes, un DJ, y bueno, hay un ambiente lindo, y se la pasa bien, se come rico, se toman unos buenos cócteles, y como decía recién, tranquilo, relajado, la gente viene mucho de vacaciones, y viene a relajarse, así que ya pasarlo bien. ¡Qué buena onda, el verde, el trago! A ver, yo me siento, se sienta Marisol, se sienta Marcela, y te decimos, sorprendenos con un trago, ¿qué nos traes? Sí, les puedo, les pregunto, antes que nada, a ver qué les gusta, si les gusta un poquito dulces, algo cítrico, unos cócteles clásicos, como puede ser un mosquito, daiquiri, caipirinha, caipiroja, los clásicos de toda la vida. Nos viene bien todo, te digo, en ese orden. Así que... Fabri, si vamos mostrando, por ahí alcanzamos a ver algunos platos, y tal vez lleguemos a tu barra. A ver. Ah, bueno, voy a empezar acá por abajo, por lo que es el chilao, está medio oscuro, pero bueno, algo se ve ahí, no sé si alcanzan a ver un poco. Sí, se ve muy bien. Esta sería, bueno, la barra. Esos sillones, camastros. Yo estoy claro, camitas tailandesas, bueno, lo que te comentaba recién, un poco la idea del bar es tener comida variada de todos lados, tenemos comidas asiáticas, comidas italianas, comidas españolas típicas, tenemos un poquito, acá te estoy haciendo más o menos una paseita por lo que es el bar, para que vea, bueno, justo estamos en pleno horario de atención, y ahora les voy a mostrar algunos platos, bueno, que estén haciendo ahí en la cocina, voy a ver si me dejan meterme a la cocina. Pero es un megabar, es muy grande, es tipo restaurante, digamos. Adentro, ahí tienen un poco lo que es la cocina, y bueno, lo que sería afuera, este sería el restaurante, y donde les mostré recién es lo que es la parte del chilao, donde va la gente más que nada a tomar algo y a relajarse. Muy buena onda, che, muy lindo. A ver, yo quiero ver comida. La ambientación es maravillosa. Vamos a ver si me dejan meterme en la cocina un poquito a los chicos, para ver, me voy a poner la mascarilla, porque adentro, acá necesito usar mascarilla. Vamos a preguntar a los chicos acá de la cocina, a ver si tienen algún plato que nos muestren. Vamos a ver. Estoy preparando un salmón teriyaki de momento. A ver, acá vamos a mostrarles que me están comentando que están por preparar un salmón teriyaki, me dicen los chicos. De momento está en el horno, pero bueno, vamos a ir haciendo, para no perder tiempo, si quieren vamos a mostrarles un poquito lo que es el japonés, el sushi que hacen, que está muy muy bueno. Tiene un espacio aparte en lugar del sushi. Sí, ahora te muestro. Un plato caro, el salmón y esto, ¿cuánto más o menos? Sí, acá más o menos entre 15 y 16 euros, es más o menos lo que sale un plato, unas pastas, una pizza, una hamburguesa. Acá tenemos donde hacen el sushi, él es, acá vamos a ver qué está haciendo, él es Gabriel, el chico, también argentino, que hace sushi. Sí, qué tal, qué ha dicho Gabriel. Acá estoy haciendo un miri de atún rojo, que va con un poco de pua encima, flambeado, con una salsa a base de, la salsa a base de teriyaki, que es una soja dulce, mirin, que es un vino de arroz, soja y un poco de aceite de sesto. Perfecto, ¿pudieron escuchar algo ahí, chico? Sí, algo, algo, escuchamos, y te iba a preguntar Fabri, o te iba a pedir que cuentes, es muy elegido el lugar por el tema del sushi, ¿no? Sí, 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 la verdad que el lugar es muy elegido por el sushi, la verdad que es muy, muy bueno, y viene gente de todas partes de acá de la isla a comer, porque acá el sushi man la verdad que nos deleita con sus platos y son muy ricos y abundantes. Pásame ese para Marcela. Y ese efecto que recién de fuego, ¿qué era? ¿Qué era lo que estabas haciendo del fuego recién? ¿De fuego? ¿Cómo? ¿Con el fuego que estabas haciendo recién? Lo estaba flambeando, es para que caramelice un poco el miso, lo que llevaba arriba es miso, que es una pasta de soja fermentada, y fuá, que es el hígado de pato. ¿Hígado de pato? ¿Miró vos? Sí, hígado de pato. ¿Y cuál es el que más sale? Cuando va la gente, ¿cuál es el que más elige? No, se venden más o menos por igual. El atún rojo y el salmón es lo que más sale. Yo qué sé, se venden muchos sashimi también, que es solo el corte de pescado. Los nigiris, que son estos, que es la bola de arroz con el pescado por encima también. Los rojos se venden todos. Y tenemos tablas que llevan un poco de cada que también se venden. Atún rojo y salmón los que más salen, bien. Yo me quedo con el salmón, chicos. Y yo probaría un poquito de todo. A mí me gusta, ¿no? Qué rico. Sí, sí, la verdad es que se ven maravillosos. Vamos pasando imágenes. Miren ustedes las imágenes del sushi, de cómo se sirve. Impresionante. La verdad que re tentador. Pasamos por la cocina, Fabri. Perfecto. Ahora vamos a ver en la cocina, a ver si ya nos puede mostrar algún plato. Sí, el salmón. Decime con qué viene para ver si cambio la guarnición o no. Perfecto. Ahora vamos acá a la cocina, a ver si nos puede mostrar el salmón, a ver si ya salió del horno. Me gustaría con un puré de papa, unas papas fritas, una encerradita de lechuga y zanahoria. Me dicen que en cinco minutitos está el salmón, así que bueno, vamos. Si quieren, vamos jugando un cóctel para no perder tiempo, porque me dicen que tenemos poco tiempo. Bueno, Mari, solo elige. Vamos, vamos. ¿Qué tomamos, Mari? No, yo voy a pedir que me aconseje Fabricio, a ver cuál es su especialidad. Claro, ¿y qué es lo que elige la gente ahí? ¿Cuál es el trago? Porque la verdad que recién he nombrado un montón, pero por ahí. ¿Cuál es el trago que se toma si vas a Mallorca, a la playa? ¿Qué toma la gente como trago típico? Lo top top. Llegamos con Marcela, ¿qué nos servís? Mira, acá toman mucho lo que son cócteles clásicos, porque viene mucho turismo alemán y inglés, y toman mucho lo que es daiquiri, mojito, piña colada, todos los cócteles clásicos. Lo que yo les ofrezco siempre son cócteles que hemos hecho a cada autor. Hay uno que lleva ginebra, limón, sirope de piña y albahaca. Lo shalkeo y lo finalizo con un poquito de ginger beer, que es una bebida de jengibre y queda muy, muy bueno. Bueno, después te voy a pedir la receta que me la mandes por WhatsApp o privado, por favor. Ahora cuando esté haciendo, te lo voy a ir mostrando. A ver, ¿podemos arrancar con uno? Vamos a empezar ahora, dame un segundo que voy a pasar el teléfono para que me firmen. Dale, te esperamos, nos quedan cinco o seis minutitos fácil, Mari. Así que llegamos al salmón también. Sí, sí, hay que verlo. Me encanta, míralo. Fabricio D'Agostino nació a nombre de Mendoza, de Dorrego, chicos. Hace cuatro años que está ahí en Alcudia ya. Es el encargado de la barra porque lleva mucho tiempo trabajando ahí. A ver, llegó, le gustó, se sintió muy a gusto trabajando y finalmente terminó siendo encargado de barra. Todo eso me contaba en la charla previa que tuvimos. A ver, ¿arrancamos? Vamos a hacer, chicos, para la receta, los que lo quieran anotar, que me preguntaba recién, le vamos a echar cinco centilitros de ginebra, que es más o menos la medida que llevan todos los cócteles en lo que sería base de alcohol. Después le vamos a poner sirope que es de ananá, que sería la pulpa de la fruta. ¡Qué rico! Más o menos unos tres centilitros. Zumo de lima a limón, dos centilitros. Y lo que te decía recién, unas trojas de albahaca. Más o menos tres, cuatro trojas de albahaca. Albahaca, mirá. Ajá. Me encanta la albahaca, pero con el tomate, ¿cómo quedará en el trago? Y lo vamos a allí. Nuevamente preparamos el vaso con unos cubitos de hielo. Ay, Fabricio, que te vamos a ir a visitar cuando andemos por allá. Se va todo el equipo del siete. Te copamos el bar. Está reconcentrado, Marta. Está reconcentrado, me escucha. Le vamos a caer igual, aunque no me escuche. Probálo vos primero, Mari. Chicos, sí, lo pruebo, no tengo ningún problema. Y vamos con una picadita, vamos con algo, si no, para que no nos caiga más. No, bueno, te comes el sushi primero, me enseñaron con un vinito blanco, un rosé. Y después de cóctel. A ver qué. ¿Jengibre? Sí. Con ginger beer, claro, es una bebida a base de jengibre. Que le da ese toque picante. Sí. Y los cubitos con hielo. Y para decorar le vamos a poner una sojita de albahaca también. Y ahí tenemos lo que sería un cóctel. Ah, no se puede creer. Miren lo que es esto. Me preguntan los chicos acá del equipo de... ¿El Fernet se vende o no? El Fernet, sí, sí, sí. La verdad que acá en esta parte de la isla hay muchos argentinos. Y la verdad que se pide mucho. El Fernet para nosotros es como... Es algo sagrado, que es lo que yo le digo a la gente acá. Así que se vende, se vende mucho el Fernet. Pero el español también lo consume. No, el español acá la verdad que no. Acá no le gusta. Acá el Fernet no es... Otra toma para ese trago y un aplauso. Muy bien, ¿eh? Nos ha hecho... Muy bien, ¿eh? ¡Bravo! Mirá que bien. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Pero escuchame, veamos si salió el salmón, que lo queremos ver. Ahora vamos, ahora vamos. ¿Estará? Sí, tiene hambre la gente. Sí, pasame un tenedor para probar ahí el salmón, por favor, que ya me dio hambre. Ahora vamos a esa parte de la cocina a ver qué tienen los chicos. La verdad que excelente todo lo que hacen. Muy lindo todo, muy lindo. A ver, tenemos... Bueno, acá algo que ha salido, ¿verdad? Unos nachos, que se pueden ver que salen muchos. No, qué rico. ¡Ay! No. Apule, enja salsa agridulce. ¿A esta hora? Sí, que la gente lo pide mucho. ¿A cuánto ese plato? ¿A cuánto el plato ese, Nachos? A la cocina, a la preparación. Acá tenemos el salmón. ¡Uh! ¡Qué rico! Mirá ese salmón lo que es. Qué rico. ¿Y con qué lo acompañan para Sergio Suárez? El salmón va acompañado con unas verduras salteadas. Acá ahora podemos ver cómo la están terminando. Sí. Fideos chinos salteados con verdurita. Fideos chinos salteados con verdurita. Sí, para mí está bien ahí, ¿eh? Vamos sacándolo de más. ¡Excelente! Mirá lo que es ese plato. ¿Salmón al qué? Me preguntan, Fabricio. Salmón con salsa tirisaki. ¿Y esa salsa qué tiene? Es una salsa agridulce a base de soja. Caldo de pollo y de pato. Para esas verduras que a mí que me encantan las verduras, ¿cómo hacen para que queden como, no sé, como si fuera una pasta? O sea, como que tiene una, o le agregan algo a las verduras salteadas. Sí, la misma salsa tirisaki. Con la misma salsa tirisaki usa para el salmón, con la misma salsa tirisaki usa para el salmón, se la pone a las verduras para saltearla con los fideos de arroz. No, exquisito. No, qué rico. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos haces esto? Maravilloso. Miren lo que es ese plato, chicos. ¡Qué presentación! ¡Otro aplauso! ¡Bravo! ¡Qué presentación! ¡Acá aplauden todos! Todos queremos, todos queremos estar en Alcudia saboreando ese plato. Fabricio, queremos tu saludo, tenemos que cerrar. Sí, un segundo que ahí todavía ha tocado cualquier cosa de la cámara. Bueno, chicos, muchas gracias. Y espero que les haya gustado, por más que no lo hayan probado, espero que les haya gustado mucho. Nos encanta. Tu saludo para la gente de Mendoza también. Claro, obviamente, sí, que me mandaron un saludo a toda la gente ahí, bueno, mi familia, mi mamá y mi hermana, que los ven siempre y me pasaron ahí el dato para que los vean, la verdad que es muy bueno el programa. ¿El nombre de la mamá y la hermana? Susana y mi hermana Corina. Bueno, está mandado el saludo. Perfecto, muchas gracias. Nos encantó, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, nos encantó este lugar, así que gracias, Fabri. Chau, chau, gracias. Y bueno, acá los esperamos, cuando quieran serás bienvenido. Gracias, te tomamos la palabra. Chau, Fabricio, muchas gracias. Ahí le preguntamos a tu mami cuando vaya para allá y nos sumamos todos. Bueno, Mari, excelente, muy lindo. Todos queremos ir. Chau, Mari. Chicos, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau.